Fue un año muy difícil, donde el automovilismo no tuvo casi actividad. Así que, bueno, hace dos meses nos juntamos con Cintia Ramírez a ver, a ver de qué manera podíamos empezar con algo y, bueno, se fueron dando las cosas con pruebas, se fue habilitando de a poco y, en el medio de eso, el intendente de Villa Larca, acá Marcelo Vilches, que lo tengo a mi derecha, fue uno de los que quiso ser anfitrión para un posible regreso. Así que estamos muy contentos y lo que fue un sueño ya es una realidad y, sin lugar a dudas, nos sorprendió el número de inscritos. Hoy, terminar este año sin actividad, con un rally de entre 70 y 80 vehículos, más las motos y los cuatriciclos, es... La verdad que a mí personalmente me pone muy contento, va a ser un puntapié muy bueno y que nos pone de cara a una temporada 2021 de un automovilismo puntano muy fuerte. Empieza el día viernes con la parte administrativa, el sábado de la mañana va a ser un reconocimiento de ruta y después tenemos cuatro pruebas especiales que alrededor suman unos 80 y íbamos a hacer una carrera corta, pero bueno, definimos hacer una carrera de unos 90 kilómetros. Así que va a ser una carrera... Actualmente el país está hablando de esta carrera, así que muy contento.